que es Aranzasú Alonso, coordinadora del Pacto por la Primera Infancia, otro tema tan polémico que se ha dado a raíz de las conferencias de prensa mañaneras. Se acordarán que el presidente Andrés Manuel López Obrador está planteando la desaparición de ciertos órganos autónomos y uno de ellos mencionado es del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para que regrese este o más bien lo controle el DIF. Aranzasú, muy buenas noches, ¿cómo estás? Creo que está tu mute puesto. A ver si... Sí, perfecto. Aranzasú. Muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Pues muchísimas gracias por abrir este espacio para que platiquemos efectivamente de estas declaraciones que ha hecho recientemente el presidente de la República sobre la percepción que él tiene en cuanto a una posible duplicidad de funciones entre el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Sistema DIF y la intención que tiene de desaparecer el SIPINA o de enviarlo al DIF nacional. Desde la perspectiva de la sociedad civil organizada, esta decisión sería a todas luces un error y representaría un retroceso enorme en términos de la lucha por defender, promover y reconocer los derechos de niñas, niños y adolescentes. Este grupo poblacional, las niñas y niños menores de 18 años, representan casi 40 millones de personas, es decir, son la tercera parte del país. Y hasta hace muy poco tiempo eran efectivamente solo considerados como sujetos de asistencia social, sujetos de tutela y no sujetos de derechos. Fue la lucha de decenas de organizaciones a lo largo de muchísimos años la que llevó a que hace muy poco tiempo, en 2014, se publicara una nueva Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta ley es muy importante porque reconoce a estas personas como sujetos de derechos y además crea un sistema de protección integral. Este sistema tiene la responsabilidad de impulsar, diseñar, articular, implementar políticas para la garantía de los derechos de estos 40 millones de personas. Y no es, a diferencia de otros órganos de los que se está discutiendo, una sola instancia o una sola institución. El sistema, como su nombre lo indica, está presidido por el Presidente de la República, integrado por ocho secretarías de Estado, por los 32 titulares de los poderes ejecutivos estatales, tres órganos autónomos y ocho representantes de la sociedad civil organizada. Esta estructura se replica a nivel estatal y municipal y esto es lo que permite una alineación de carácter vertical y horizontal de todas las instituciones públicas que brindan bienes y servicios para la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esta tarea monumental es coordinada por un órgano desconcentrado muy chiquitito que se llama la Secretaría Ejecutiva del CIPINA que está alojado en la Secretaría de Gobernación. Esta estructura, que es muy pequeñita, también es muy poco costosa. A lo largo de los últimos dos años no ha gastado más de 40 millones de pesos anuales, a diferencia de otras instancias cuyo presupuesto representa un monto importante del gasto público federal. Ahora, justo quiero hacer esa pregunta porque, bueno, acá la diferencia y creo que lo que deberíamos precisar son los siguientes temas. Uno, ¿qué hace CIPINA que no haga el DIF? ¿Qué atribuciones tiene que no hace el DIF y que no le competen o que se separaron? Y dos, ¿qué resultados ha dado? Después quisiera ya profundizar. Me dices que es bastante económica, no es realmente, no ha sido costosa, pero creo que aquí lo, y siempre he buscado que le demos ese contexto. ¿Qué es lo que no hace el DIF, qué hace CIPINA, cuáles son las diferencias y particularmente cuáles resultados ha tenido desde su creación? Claro que sí, son preguntas muy importantes. Muchas gracias. El Sistema Nacional DIF, lo que son sus atribuciones es brindar servicios de asistencia social a la población que está en ciertas, digamos, cuyas condiciones físicas, mentales, económicas o sociales les impiden incorporarse de manera adecuada al bienestar. Así es como está definida la asistencia social. Y ahí están considerados, por ejemplo, niñas, niños en condición de orfandad, mujeres en situación de violencia, personas en situación de discapacidad, adultos mayores en condición de pobreza. Es decir, el Sistema DIF, a diferencia de lo que normalmente pensamos, no es una institución que trabaja para las niñas, niños y adolescentes en su conjunto, sino que trabaja para el universo de personas desde esta mirada de la asistencia social. Esta lógica es completamente distinta a la del SIPINA. Lo que hace el SIPINA es que coordina y articula a todas las secretarías de Estado, entiendas, secretaría de Salud, secretaría de Educación, secretaría de Bienestar, las coordina a nivel federal, estatal y municipal para diseñar e impulsar políticas públicas para la garantía de todos los derechos que tienen las niñas y niños y adolescentes, tanto reconocidos en la Constitución como en la ley general. Entonces, estas dos instituciones tienen naturalezas completamente diferentes. Y realmente, en sentido estricto, el DIF nunca ha hecho lo que hace el SIPINA, porque lo que hace el SIPINA es producto del reconocimiento del Estado mexicano de que estas personas son titulares de derechos y de la creación de este sistema para su protección. Entonces, en realidad, no tienen mandatos similares, no tienen un origen similar, no tienen una visión similar. Ahora, ¿cuáles son logros importantes del sistema de protección integral del SIPINA? Uno que es súper significativo y ocurrió en esta administración es que se diseñó la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia. Esta es la primera política integral, intersectorial, para la garantía de los derechos de niñas y niños en primera infancia. Y esto es una cosa inédita porque hay muchísimos, la gran mayoría de países, incluso en América Latina, ya tienen políticas para la primera infancia y México no lo tenía. Fue gracias al trabajo que ocurrió al interior del sistema que se desarrolló y se diseñó esta Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, que es un avance muy significativo. Esto es un logro muy importante. Tienen otro, por ejemplo, que es la Estrategia de Prevención del Embarazo Adolescente. Este tipo de estrategias, su característica principal es que para su implementación se requiere la acción de distintos actores, de distintos órdenes de gobierno. Y esa es la maravilla de este sistema de protección integral, que para garantizar los derechos del sujeto, de una persona, logran poner a trabajar desde su ámbito de competencia a las distintas dependencias y entidades, tanto, digamos, en el mismo orden de gobierno como en los otros niveles. Esos son dos logros que yo quisiera enfatizar de este diseño institucional, que además es muy importante mencionar que ha podido funcionar porque está, digamos, alojado en la Secretaría de Gobernación. Si nosotros revisamos las facultades de la Secretaría de Gobernación, esta tiene justamente ese mandato de coordinación horizontal, es decir, coordinación con dependencias de entidades, llevar la relación con los otros órdenes de gobierno e incluso vigilar y promover el cumplimiento de los derechos humanos. Esas atribuciones solo las tiene la Secretaría de Gobernación, no las tiene ninguna otra dependencia de entidad y, por supuesto, no las tiene el Sistema Nacional DIF. Por eso creemos que el diseño institucional que tenemos hoy, es decir, que este SIPINA y su Secretaría Ejecutiva estén en la Secretaría de Gobernación, es el mejor para que el sistema pueda cumplir su propósito y no ni duplique las funciones del DIF, ni tampoco representaría un ahorro significativo su desaparición. Lo que sí significaría es volver a invisibilizar a 40 millones de personas a las que hasta hace muy poco no reconociamos como titulares de derechos. Entonces, Aranzazu, quizás me gustaría concluir con esto. ¿Qué estamos, qué se haría mejor, qué hace falta para mejorar esta institución, para hacerla más eficiente? Me dices que no es costosa, pero ¿cómo hacerla más eficiente, cómo hacerla más visible? ¿Cómo mejorarla en tu análisis? Dado que tiene muy poquito presupuesto, son realmente, te digo, como 40 millones de pesos y una estructura muy chiquita, para que funcionara mejor, lo que tendremos que darles es más prioridad pública. Incluso nuestra perspectiva sería, pues, subamos la de nivel o demos de más presupuesto, contrario a lo que se está proponiendo. Porque realmente el trabajo que hace es muy, muy, muy efectivo. Ahora bien, sí hay un punto que a lo mejor podríamos trabajar más fuerte, que es, este sistema se replica a nivel estatal y a nivel municipal. Y en estos sistemas tiene cierta debilidad, puede tener cierta debilidad institucional, porque los poderes ejecutivos a nivel estatal no le han dado suficiente prioridad. Entonces, nosotros creemos que, ya que se ocupa de la tercera parte del país, tendría que volverse una prioridad, tanto para los gobiernos municipales, como para los estatales y, por supuesto, para el federal. Entonces, para nosotros mejoraría si le diéramos más importancia y no menos, como se pretende hacer en las discusiones recientes. Pues, te agradezco mucho que nos ayudaras con este análisis. De verdad, creo que sí es indispensable que tengamos este tipo de otra parte, el otro lado de la moneda, y que se vaya analizando. Y, por supuesto, ir sumándolo al debate. Entonces, mi querida Aranzazu Alonso, coordinadora del Pacto por la Primera Infancia, espero que sigamos al habla y te agradezco mucho esta aportación esta noche. Muchas gracias a ti por el espacio y muy buenas noches a todo tu auditorio. Muy buenas noches, Aranzazu. Hasta luego.